Música Alumnos de la Escuela Técnica de Enfermería, incorporada a la Secretaría de Educación Veracruzana, ubicada en Poza Rica, tomaron las instalaciones por tiempo indefinido, ante lo que dicen de posibles malos manejos de recursos de la directora Irma Morales, y al no rendir cuentas, entre otros problemas, informan los alumnos Brian Horta y Lisette Vera. Las instalaciones de la escuela fueron tomadas, dado que solamente pedimos que se den cuentas claras de los pagos que se han realizado como inscripción, pero que no se han visto reflejados en el arreglo de la escuela, así como pedimos un trato digno por parte de la dirección. Con 81 alumnos, Comité de Padres de Familia o de ellos mismos esperan ser escuchados y atendidos por las autoridades correspondientes. Estamos esperando respuestas de la Dirección General de Bachilleratos, nada más. Y en cuanto tengamos respuestas de ellos, pues ya se tomarán acuerdos. O sea, necesitamos que se realice la auditoría para que se haga un desglose de todos los gastos y de toda la entrada del dinero, nada más. ¿Cuánto lo quedan ustedes o cuánto por porcentaje? Se paga por semestre dos mil ochocientos pesos. Y pues nosotros hemos realizado las faenas de la escuela, así como pintar las aulas y las barras. Se mencionaba en los baños, que solamente sirven dos, un lavabo, perdón, de los tres que hay en cada baño, así como los sanitarios como tal, estaban fallando, a veces no hay agua. Este, en cuanto a laboratorios, se menciona que hay cinco laboratorios en la institución, pero es un espacio muy reducido para la cantidad de alumnos que realmente somos. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.